Y no quiero dejar de expresar los agradecimientos a los compañeros del Instituto Raíz. ¿Y la directora está por acá? Ellos siempre están hablando de la sabiduría de los ancianos. Hacia adelante. Ellos siempre están hablando de la sabiduría de los ancianos. Y siempre están hablando constantemente de internet y yo dije, oiga, ¿ustedes como es de las que están hablando siempre de la sabiduría de los ancianos? Vénganse y vamos a celebrar las ganas de nuestros ancianos del municipio de Xuchitoto y de la iglesia de San Salvador. Rápidamente les voy a pasar el micrófono porque ya tengo sabiduría. Entonces, vamos. Yo antes de haber tenido sabiduría, entonces... Ah, compañeramente ustedes vengan del Instituto Raíz que me acaban de decir que se acaba de inaugurar a la escuela del Náhuatl en Xuchitoto. Y, en serio, la escuela del Náhuatl, lo que hablaban nuestros abuelos del Náhuatl, antes que habláramos del Náhuatl, ya hablábamos del Náhuatl, ¿sí? Sí. Entonces, rápidamente les voy a pasar el micrófono. Gracias. Bienvenido. Gracias. Náhuatl, hablábamos del Náhuatl, ya que está en el Náhuatl, ya que está en el Náhuatl. Como les voy a pasar el Náhuatl, la escena de nuestro Náhuatl. Bueno, y a todos ustedes, tengo yo que esté en el Náhuatl y estoy muy contento, muy feliz de estar con todos ustedes. Ya por ahí ando cantando algunas canciones. en un ámbar, y una de ellas debe ser Sombrero Azul, no sé si uno lo va a conocer porque ahora, si gustan la cantamos también me lo digo Lo vamos a cantar entonces no sé si hay guitarra por ahí, vamos a utilizar la guitarra y una de ellas debe ser 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 Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes y como dijo Francisco para nosotros como Instituto Raíz no existe un trabajo verdadero si no se toman en cuenta nuestras raíces no puede haber sostenibilidad si no se toman en cuenta los abuelos y las abuelas que es para nosotros y la base de nuestro trabajo así que es un honor estar aquí con ustedes necesitamos a los hermanos y realmente es maravilloso ver esas canas, esas arrugas que realmente van sembrando caminos, que van sembrando destinos y que van sembrando historias para mí, muchas gracias aplausos Gracias.